¿Qué tal mis queridos estilócratas, amigos y visitantes del canal? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a Estilocracia. Y hoy vamos a tomar otra vez algunos temas de estilo, de estilo de vestir, para que tengamos en cuenta para el próximo año, cambiar y modificar un poco los estilos, porque hay prendas que han resultado renacientes y que van a quedarse ya de manera permanente. Y una de esas prendas es el abrigo, el abrigo que se va a usar para todo, encima de una camiseta, encima de un apolo, encima de una camisa, encima del traje, encima de un blazer. El abrigo va a ser la prenda universal que se va a usar con toda clase de atuendos y con toda clase de siluetas. Por eso va a valer la pena adquirir un abrigo, pero un abrigo fino, un abrigo de muy buena clase, que sea tweed o que sea lana. No vale la pena invertir en un abrigo barato. No importa el largo, va a depender mucho del gusto de ustedes. Los abrigos hoy por hoy no son tan militares, no son tan formales, son abrigos más bien que envuelven el cuerpo como si fueran un blazer y tienen esa ventaja muy grande, que se adaptan perfecto al cuerpo y se adaptan perfecto a la ropa que trae uno puesta para colgar encima el abrigo. Y ese abrigo puede llegar muy bien a la rodilla, abajo de la rodilla, arriba de la rodilla. Puede ser largo, mediano o corto. Depende ya del gusto de cada uno de ustedes. Pero el abrigo va a ser una prenda indispensable en el armario. Y además, con el abrigo, se pueden añadir las bufandas que son muy largas. Esas se cuelgan y se dejan caer los lados hacia abajo, siempre asomándose por fuera de la solapa del abrigo. El abrigo regularmente no se va a abrochar, a menos que esté haciendo mucho frío y que sea necesario. Pero regularmente se va a usar sin abrochar. Es nada más para cubrirnos y va a dar una imagen muy dinámica y muy novedosa con respecto a los atuendos y a la imagen de cada uno de nosotros, que somos los estilocasas, que vamos a marcar una distancia y una diferencia con la gran mayoría de la gente. Yo sé que los jeans y los suéteres y las chamarras se van a seguir usando, pero el abrigo va a colocarse encima de las chamarras. Incluso cuando se traen jeans y cuando se traen tenis, el abrigo siempre se va a ver muy bien. Esa es la nueva sorpresa que les tenemos para que ustedes vayan pensando cómo hacerlo. Pueden buscar imágenes en internet y verán que en muchísimos desfiles y en muchísimas casas de moda, el abrigo está ocupando un lugar preponderante en las ventas y en la imagen de los clientes. Chéquenlo porque van ustedes a hacer verdaderos estilocatas poniéndose su abrigo con su bufanda larga colgando y la bufanda también tiene que ser una bufanda fina y vistosa. Una buena bufanda larga que no se va a anudar a menos que sea necesario, pero es mejor dejarla colgando, asomándose por fuera de las solapas del abrigo. ¿Qué les parece la idea? Si no les parece, pueden decírmelo con toda confianza, pero en mi opinión personal, el abrigo va a jugar un papel fundamental y va a ser necesaria como prenda del armario masculino. Esto es todo lo que tengo que decirles hoy acerca del abrigo y espero que lo tomen en cuenta para que renoven ustedes su guardarropa a partir del próximo año. Muchas gracias por su atención, les agradezco y los espero en la próxima. Gracias. 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 Gracias.